Sombras de luna en mi pared Ecos de pasillos vacíos Tu recuerdo no puedo sacudir El dolor es demasiado para soportar Hora de medianoche fría y larga Perseguido por nuestra vieja canción El silencio que es demasiado fuerte Perdido sin ti cerca Te extraño tanto, no soporto el dolor Mi corazón grita tu nombre Noche solitaria no es lo mismo Te necesito ahora a través de la lluvia Algún día las heridas sanarán Pero ahora necesito un amigo Una vez más sentirte cerca Alejar este miedo Te extraño tanto, no soporto el dolor Mi corazón grita tu nombre Noche solitaria no es lo mismo Te necesito ahora a través de la lluvia Algún día las heridas sanarán Pero ahora necesito un amigo Una vez más sentirte cerca Una vez más sentirte cerca Alejar este miedo Noche solitaria no es lo mismo Te extraño tanto, no soporto el dolor Todos Diane Un amor y medianoche fría y larga Noche solitaria no es lo mismo Noche solitaria no es lo mismo Hasta shotul Quieres ganar, te olvidar tanto no soporto el dolor. Mi corazón grita tu nombre. Noche solitaria no es lo mismo que necesito ahora a través de la lluvia. Algún día las heridas sanarán, pero ahora necesito un amigo. Una vez más sentirte cerca, alejar este miedo. Te extraño tanto, no soporto el dolor. Mi corazón grita tu nombre.